Muy buenos días queridos amigos y amigas del canal, como prometí en la receta anterior de cómo preparar un culis de frambuesas en esta ocasión nos quiero enseñar a preparar una deliciosa ensalada de moras vais a ver como en unos sencillos pasos vais a poder disfrutar de una ensalada que está deliciosa así que no os digo más y vamos a ver los pasos de cómo preparar esta deliciosa ensalada lo primero que vamos a hacer es poner un cazo de agua en el fuego y lo vamos a dejar ahí hasta que comience a hervir mientras el agua hierve vamos a preparar las uvas para preparar las uvas las quitaremos del racimo y le haremos una cruz en la parte inferior de la uva de esta manera cuando las espaldemos se pelarán cuando el agua comience a hervir añadiremos las uvas y mientras tanto prepararemos un bol con agua y hielo cuando veáis que las uvas empiezan a separarse un poco la piel sacarlas y meterlas en el agua con hielo de esta manera os traerá la cocción y el cambio de temperatura será que se peleen mejor las uvas ahora vamos a esperar las uvas y le quitaremos las pipas de dentro como veis es muy sencillo cortarlas y solo sacarle la pipa y y Ahora ya vamos a ir al montaje. Como veis en la mesa están todos los ingredientes que vamos a utilizar, menos los de la vinagreta. Vamos a montar la ensalada. Para montar la ensalada es muy sencillo. Poner las uvas, luego las moras, el queso y por último los picatostes. Ahora, para preparar la vinagreta, necesitaremos dos cucharadas de pulviz de frambuesa. Si no tenéis pulviz de frambuesa, también podéis utilizar mermelada de frambuesa o mermelada de frutos rojos que más os guste a vosotros. Después añadiremos dos cucharadas de vinagreta y dos cucharadas de aceite de oliva. Y con la ayuda de una varilla lo moveremos bien hasta que se emulsione. Ya una vez emocionada la vinagreta, se la añadiremos por encima y tendremos lista nuestra ensalada. Así que espero que os haya gustado el vídeo y recordad, si os gustó el vídeo, dadle al like y si no estáis suscritos al canal, suscribiros, que lo sabéis un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos, un gran abrazo. ¡Gracias!